En este momento acabamos de cambiar un poste quebrado, lo chocó un vehículo, más o menos hace 6, 8 meses y lo quebró abajo. Lo habíamos puesto a un tutor, que se le llama, para proteger que no se caiga el poste de hormigón y a poder reemplazarlo cuando fuera factible. Tarea que lleva un par de horas, ¿qué es lo que dispusieron cortar la energía eléctrica en esta zona? Sí, correcto. Como se había anunciado ayer, se cortó el sector en una sola subestación en este caso y aprovechamos justamente para realizar tareas de poda, mantenimiento en lo que se puede hacer en la línea de paso. ¿Viene bien el trabajo? ¿No se cruzó ningún imprevisto? No, por suerte en este caso no tuvimos ningún imprevisto. Se pudo cambiar bien el poste, no hubo nada extraño para que nos retrasaran en el mantenimiento. ¿Muchas gente trabajando? Sí, sí, están todas las cuadrillas que están en este momento, están todos trabajando, como podemos ver más hacia adelante, están haciendo tareas de poda y bueno, ahí estamos justamente ya acabando el trabajo para poder atar la línea y restablecer el servicio.